Aplausos Aplausos La hidroblinka si ya sabes La presión de que es el aceite o agua Es de aire Aplausos 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 No, no me acordaba que iban dentro de la cama, pero vamos a salir a lo mejor de la cama. No, no me acordaba que iban dentro de la cama. No, no me acordaba que iban dentro de la cama. No, no me acordaba que iban dentro de la cama. No, no me acordaba.